Laudes, Lunes Santo Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, Invitación a la Alabanza Divina Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme, que modelaron sus manos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Himno Oh, cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Dulce esclavos, dulce árbol, donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Vinagre y sed la boca, apenas gime, y al golpe de los clavos y la lanza, un mar de sangre fluye, inunda, avanza, por tierra, mar y cielo, y los redime. Ablandate, madero, tronco abrupto, de duro corazón y fibra inerte. Doblegate a este peso, y esta muerte, que cuelga de tus ramas como un fruto. Tú, solo entre los árboles, crecido para atender a Cristo en tu regazo. Tú, el arca que nos salva. Tú, el abrazo de Dios con los verdugos del ungido. Al Dios de los designios de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu. Alabanza, al que en la cruz devuelve la esperanza de toda salvación, honor y gloria. Amén. Salmodia Dijo Jesús, me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo. Salmo 41 Como busca la sierva, corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Tienes sed de Dios, del Dios vivo? ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos, y mi alma desfallece de tristeza, como marchaba a la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te meturbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón, y el Monte Menor. Una cima grita, a otra cima, con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos, por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te meturbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dijo Jesús, me muero de tristeza. Quedaos aquí, y velad conmigo. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Cántico. Eclesiástico, capítulo 36, versículos 1 al 7, 13 al 16. Sálvanos, Dios del universo. Infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero, para que sienta tu poder. Como les mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria, castigándolos a ellos, para que sepan, como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo. Reúne a todas las tribus de Jacob, y dale su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva a tu nombre, de Israel, a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Llena a Sion de tu majestad, y al templo de tu gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que inició y completa nuestra fe, Jesús, soportó la cruz, despreciando a la ignominia, y ahora está sentado a la derecha de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe, a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo, y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que inició y completa nuestra fe, Jesús, soportó la cruz, despreciando a la ignominia, y ahora está sentado a la derecha de Dios. Lectura breve. Jeremías capítulo 11, versículos 19 al 20. Yo, como cordero manso llevado al matadero, no sabía los planes homicidas que contra mí planeaban. Talemos el árbol en su lozanía, arranquémoslo de la tierra vital, que su nombre no se pronuncie más. Pero tú, Señor de los ejércitos, juzgas rectamente. Pruebas las entrañas y el corazón, veré mi venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Responsorio breve. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. De toda raza, lengua, pueblo y nación. Con tu sangre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Cántico evangélico. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Yo te he conocido, porque tú me enviaste. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Yo te he conocido, porque tú me enviaste. Preces Acudamos a Cristo nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y resurrección, y supliquémosle diciendo, Señor, ten piedad de nosotros. Tú, que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión, y entrar así en la gloria, conduce a tu iglesia a la Pascua eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Tú, que exaltado en la cruz, quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, sana nuestras heridas. Señor, ten piedad de nosotros. Tú, que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que los renacidos en el bautismo, gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Señor, ten piedad de nosotros. Tú, que clavado en la cruz, perdonaste al ladrón arrepentido, perdónanos también a nosotros pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos con confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oración final Dios Todopoderoso mira la fragilidad de nuestra naturaleza, y levanta nuestra débil esperanza con la fuerza de la pasión de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes, y ya que nos amas tanto, como verdadera Madre que eres, haz que nos bendiga, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.